Saludos chateadoras, bienvenidos a este nuevo podcast y ¿por qué no nos tenemos que sentir culpables? Es el tema de hoy. No es por qué nos sentimos culpables, no, 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 no. Cancelado desde ya. ¿Por qué no nos tenemos que sentir culpables? Y empezamos, yo creo que con lo primero. ¿Qué les hace a uno sentir culpable? ¿De qué? Exacto. ¿De qué uno se puede llegar a sentir culpable? Magui, yo creo que depende también la etapa de tu vida en la que estés. Entonces, por ejemplo, yo cuando tenía que salir a trabajar, cuando mis hijas estaban chiquitas, me sentía culpable porque no estaba ahí para ellas. Aunque las cuidaba mi mamá o una persona de mucha confianza, siempre me sentí culpable, sobre todo con la primera. Ya con la segunda me relajé, la verdad. Ya con la segunda yo estaba más acostumbrada, pero con la primera siempre me sentía como, ¿y si me necesita? ¿Y si siente que yo no estoy ahí? O sea, la bebé ni cuenta se daba, pero bueno. Pero si te hace sentir mal. Bueno, es que eso es cuando uno está con la primera, cuando está joven. Yo pienso que a este punto de la edad de nosotras, ¿qué nos va a hacer sentir culpables? Por favor. Perdón, pero entonces. Porque los hijos, yo le enseñé a mi esposo. Yo me siento tan mal. ¿Tú cómo te sientes culpable? Me siento tan mal, pero tan mal porque me siento como una mala madre. Porque yo dejé de destetar, o sea, dejé de darle leche a mi hija los seis meses y me fui a Napavali. Con unas amigas. Es terrible, esto es terrible. Pero te sientes culpable. Lo peor es que no, que no se siente culpable. Es que eso es. No, no, no me siento culpable. Es más, o sea, lo digo, ojo, no es que, ay, la loca del barrio, cómo se va, qué horror, qué mal. No, señores, o sea, yo me considero una excelente madre. Humilde, pero excelente madre, de verdad. O sea, todo por los hijos. Humilde como Georgina. Pero yo también me dedico mi tiempo. Claro. Porque si no soy feliz yo, se jorobó mi casa. Ahora, ¿tú siempre has tenido eso claro o te costó llegar a ese punto? Siempre, ¿no? Ni con la primera ni con la segunda y nunca voy a tener un tercero. Entonces, con todas. Pero ¿sabes lo que me dio esa seguridad y esa no culpabilidad? Mi marido. Porque él me dijo, ¿sabes qué? Tú tranquila. Exacto. Ve, ve. Claro, porque él también si se quiere ir en moto, ¿me entiende? Por dos semanas. En algún lado, yo también le digo. Te dice, no, no, tú no va. Tú tienes que amamantar. Tú tienes que amamantar, así que no te vas a ningún lado. No, yo creo que es un poquito. Hay situaciones que son más complicadas y lo puedo llegar a entender. Cuando tú no tienes o un marido o estás sola o no tienes una mamá o una familia que te ayude a cuidar a ese niño. Ahí las cosas sí se complican. Pero es importante, por ejemplo, que yo le enseñé a mi esposo. Los hijos crecen y se van. Nosotros quedamos sin haber vivido, sin haber hecho nada, por arrepentimientos, por sentirnos mal. No, nosotros, como siempre lo he dicho, nos merecemos. Hay que activar ese punto del me merezco. Importante. Yo, como siempre digo, déjale de comprar un juguete a tu hijo y arréglate las uñas. Porque eres... Ahora, eso... ¿Qué coño? Eso es un punto muy importante. Otra forma... Se lo estoy diciendo a Rosana. Pero, ok, ¿qué es la culpabilidad? Otra forma de... Es un sentimiento negativo que uno tiene cuando ha hecho algo erróneo, cuando ha roto las reglas de la moral que tú entiendes que son reglas de la moral de la sociedad o cuando tú has herido a una persona. La culpabilidad no necesariamente es algo negativo. La culpabilidad amolda tu personalidad. Te dice hasta dónde puedes llegar. Te hace responsable de las consecuencias de tus acciones. Es como una alerta que te dice, espérate, yo me siento mal. Después que hablé, ejemplo, con Roxy, porque Roxy no se sintió bien, entonces yo hice algo mal. Eso es... No, yo me sentí bien. Yo no me sentí bien. Eso es bueno, pero cuando el sentimiento de culpabilidad es un yugo, es un martillo, es un tormento que no te deja vivir, entonces ya este sentimiento de culpabilidad, en vez de ser algo útil y positivo para ti, se convierte en tu peor enemigo. Mira, vamos a poner un ejemplo que a todas las mujeres nos pasa. Cuando vamos y compramos algo. ¡Ay! Ahí viene la culpa, ¿no? Que dices, ay, pero si me pude haber comprado la baratita y me compré la más cara o la que está de descuento, pero no era el color que necesitaba y no sé qué. Vas en el coche, feliz, ya te diste el gusto, de sí, llegas a tu casa y la pones y dices, ¿de verdad la necesito? Y dejé de pagar algo que realmente necesito y es prioridad por comprarme esto. Ese es una... suena muy banal, pero literalmente lo es. Pero como Lourdes lo dijo, la culpabilidad es un sentimiento, no es lo que pasó, porque lo que pasó, ya el pasado pisado y ya. Es como yo empiezo a sentirme de pensar en eso que pasó. Pero Diana, no es el paso, pasado y ya. Tú lo ves así porque tú puedes eliminar ese sentimiento, pero la gente... Ya no tiene la hormona de la culpa. Que tiene la culpa fuerte, no es como que... es que no lo sueltan, no lo dejan ir. Por eso, eso es negativo, es un sentimiento negativo, pero como siempre digo, todo está en la mente. Y las charlas que uno tiene con uno mismo, con su roommate, que está en la mente, que es uno siempre dándose y dándose cosas negativas, alimentándose y por qué no dije esto y por qué pasó esto, no seamos tan egocéntricos que si nosotros hubiéramos actuado diferente, ya estaba escrito que iba a pasar lo que pasó, el universo es así, o sea, las cosas están escritas y pasan porque tienen que pasar. Hay un aprendizaje detrás, hay lo que sea, pero tenía que pasar así. Vamos al punto que de verdad tenemos que tocar, porque la verdad, ay, muy yo, el niño lo dejaste de amamantar, el otro compra la cartera, te fuiste por ahí, te compraste la cartera. La culpabilidad real, que no solamente una puede pasar, sino los hombres, es la de meter los cuernos. Entonces, ¿esa es la culpabilidad o no? Eso tiene otro título y no lo puedo decir al aire. Y el VIH, pero la pirata fue, perdóname, se fue, se fue, se fue a la yugular, esto fue allá. Se fue, ustedes que me miraron todos, dijeron, oh, sí, se les achicó un poquito porque dijeron, el corazón. Sí, claro, yo he pasado. Yo creo que esa culpabilidad son de las más fuertes que hay. Sí. El ser infiel sabiendo que estás, o sea, el momento que lo estás haciendo, sabes que vas a causar un daño, eso es muy fuerte. Otra forma de culpabilidad es abandonar a un hijo, por ejemplo. Uf, bueno, sí, te duele. O sea, hay culpas que no se perdonan nunca o que necesitan de la canaza básica que les decía. Sí, sí, ¿cuál era? De huevos, leche, terapia. Sí. Este, hay culpa, hay muchas culpas que no las hacemos adrede. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, que nos damos cuenta después, cuando pasan los años, cuando uno madura. Y hay otras, otras como la infidelidad que en ese momento estás diciendo, bueno, es que estoy, siempre hay un pretexto, una justificación detrás. Infieles de profesión, que no les importa hacer daño, no les importa culpabilidad, no les importa nada. Yo pienso que cuando se es infiel, por el quince de un motivo, o sea, puede sentirse culpable, pero hay hombres que son infieles por naturaleza. Y ellos son profesionales, porque no tienen empatía con el dolor ajeno. O sea, eso es un problema. O sea, para mí, yo creo que una persona que es constante y crónicamente infiel, no está bien. No. No está buscando algo que no existe, no sé. Mira a Walter, que no es pobre. Dice que es verdad. Pero Walter no ha sido infiel. No me vengan. Mira, míralo. A veces lo veo con argolla, a veces lo veo sin argolla. ¿Qué argolla? Ah, el alma de argolla. Los viernes en loquillo, no sé por qué. El pezón que... Tú sabes que hay gente que se hace sus... ¿Y qué? Claro, las argollas que hay gente que se pone... ¿Cómo es eso? Esa la ha visto Maggie. Los piercings, piercings. Maggie nos puede contar de Walter si le ha visto argolla o no. Tiene una en el ombligo. Mira, pero continuando con ese abdomen... Volvamos. Eh, ¿qué es esto? Continuando con lo que Diana estaba diciendo, o sea, hay muchas maneras de uno poder lidiar con la culpabilidad. Que me parece maravilloso que tú has llegado a ese nivel, pero sí es verdad que hay gente que no, o sea, que hay señores que no pasa. Y algo que tú estabas diciendo, o sea, que no pasa ese proceso. Algo que tú estabas diciendo era cómo uno interpreta y cómo uno analiza el acto que te crea la culpabilidad. Porque a veces, cuando hay gente perfeccionista, cuando hay gente que, y yo me incluyo, yo soy perfeccionista, yo siempre veo la manera de que la cosa pudo haber sido mejor. X, Y o Z. Pero también uno tiene que tener una perspectiva y un análisis realista de qué tan grande fue el problema. ¿Por qué yo me sentí tan culpable? ¿Fue tan grande lo que yo hice? A veces sí, mira la... Puede venir también, pero a veces no. Puede venir de los patrones que traigas de tu familia heredados. Obviamente, si tu mamá fue víctima y se sintió culpable de mil cosas, obviamente este es con lo que tú creces y es lo que tú ves. A desaprender. Pero yo pienso que la culpa... Tocaste esa tecla, ¿eh? La victimización. Pero la culpa es miedo, chicas. No, no, no. Es un miedo enorme. Tú sabes lo peor. Ese... Hacerte sentir culpable es una manera de manipularte. Totalmente. Y nosotros, no digo yo en mi caso, gracias a Dios, entiendo que no, pero quienes te ponen esa vara alta y quienes te empiezan a manipular a veces son los mismos padres. Sí, sí, así. Sí. Porque no hiciste la... ¿Cuánto sacaste? ¿90 y no 100? Uf, yo que pensaba que tú sí... No, y ahí ves... Y la comparación... Eso soy yo. Porque tu hermana... Yo soy horrible. Saca... Es muy buena en los estudios. O sea, la comparación... Yo hago eso. El comparar entre hermanos crea culpa en uno y en el otro. Eso es terrible. Es lo peor que puedes hacer como padre. A mí me compararon con los siete y... ¿Los siete qué? Soy la octava. ¿Los siete qué? ¿Los siete enanitos? Soy la octava hija. ¿Ustedes son ocho? Somos ocho. ¿Pues tú le das la cañeve? Y yo me caí del segundo piso y salí la más avispada. ¿Cómo te caí del segundo piso? Eso dices tú. Espérate. Espérate. Créeme que sí. Créeme. Créeme. Espérense. Diana, ¿tú te caí del segundo piso? Sí, sí, sí. Espérate a mi hermano y nunca sintió culpa. Perdón, volvamos al punto. Tiene siete hermanos. O sea, hello. No había televisión en mi casa. Ni viciaron. No, wow. Mira, otro ángulo. Lo bueno es que tengo tres puntos para ayudarnos. Después de la caída. Cuatro puntos en la cabeza. No, tengo tres puntos para... Me gusta. Dejar la culpabilidad. Primero, aceptar. Aceptamos que la cagamos. Aceptamos que pasó algo que... Eso es difícil que la acepte. Aceptarlo. También se necesita huevo. Segundo, el no juzgarnos. Al aceptar, no nos vamos a juzgar. Porque decimos, no lo hice por malo, no lo hice por esto. Aceptar, juzgar, no juzgarnos. Y por último, perdonarnos. Cuando ya nos perdonamos, no nos juzgamos y lo aceptamos, ya estamos listos para el siguiente nivel. Y sentirte merecedora de las cosas. Siempre lo digo. Sí, yo lo tengo demasiado activado. Es bien importante. Y no nada más digo de comprarte algo o de vestirte bonito, gastarte un dinero en unos zapatos, como Lourdes comprenderá, o en un traje de Mickey Mouse. Yo no tengo culpa. Pero el sentir, el decirte a ti misma, ok, a mis hijos no les falta nada, en mi casa no falta nada, no estoy haciendo ningún daño, me lo merezco, trabajo como burro, voy, vengo, o sea, de veras, me lo merezco. Y es bueno que lo hagas y que no te sientas culpable. Hacer ese viaje, comprarte esa bolsa, comprarte, regalarle a esa persona especial lo que quiere regalarle, regalarle, está bien, no pasa nada. Y aprender a soltar. Exacto. Aprender a soltar. Pasó algo. No juzgamos. Es que es tan simple y al mismo tiempo tan complicado. Es complicado. Por ejemplo, porque es verdad lo que estaba diciendo, Diana, y me encantan esos puntos, pero lo que tú tienes que es detectar qué te hace sentir culpable. Como este ejercicio que hicimos nosotras aquí, a mí me hizo sentir culpable esto, a mí aquello, a mí lo otro, a mí no me hace sentir culpable, pero a las que sí tenemos, que cogíamos de esa pata, como yo digo, que, o sea, yo siento que tenemos que analizar qué nos hace sentir culpable, por qué nos hace sentir culpable. Y si realmente ese nivel de culpabilidad es tan grande, eso que hiciste tiene una consecuencia tan grande que te va a hacer sentir así. O sea, hay gente que exageramos, que somos dramáticos, culpen a las novelas, pero que somos dramáticos. Otra vez las novelas. Tú sabes que todo es grandísimo, pero es importante hacer eso. Pero también es importante tú no solamente perdonarte, agregando lo que tú dices, Diana, es aprender de lo que tú hiciste, porque tenemos que perdonarnos, es verdad, pero también tenemos que ser responsables de las cosas que nosotros hacemos. Y si nosotros seguimos metiendo la pata y nos sentimos culpables, la pobrecita, pero volvemos a meter la pata a los 15 minutos, ¿en qué estamos, linda? O sea, uno tiene que aprender y evolucionar de la metida de patas que dimos, o sea grande o sea pequeño. Son aprendizas. ¿Y qué diferencia es la culpabilidad de los hombres a las mujeres? ¡Ah, no! ¡Ay, ahí tenemos un muerto! Si le preguntamos a Walter... ¿En serio, Walter? Walter, mira, así le pasa por arriba. ¿Por qué, Roxana? No, no, por el hecho de que las culpabilidades, si nos ponemos a comparar, ¿no es cierto?, entre el hombre y la mujer, las nuestras son, no vamos a decir diminutas, pero son tan superficiales, ¿me entiendes? Porque la verdad es que nosotros nos hacemos esta autocrítica, esta autoculpabilidad, o esta victimización. Y sí, ustedes pusieron todos los puntos sobre la mesa, el merecer, el poder darnos ese caprichito. Ahora, si te vas a las tiendas a comprarte tus huevadas toda la semana... Y vas a hacer comida a tus hijos. Y sin juguete, y sin juguete por las uñas. Ahora, señores, tú sabes una cosa, la culpa es tan fuerte, señores. Sí, es muy fuerte. Fíjese una cosa, que tú asimilar la culpa de algo le puede estar haciendo daño a otra persona para que esa otra persona no tome responsabilidad de sus actos. ¿Ustedes se han visto del otro lado también? Sí, claro. Alguien hace algo, no, no, pero es mi culpa, fui yo la que motivé. Pues ahí estás interviniendo, estás interviniendo en el proceso de la otra persona. La otra persona tiene que aprender y todo lo que pasa, vuelvo y lo digo, yo soy mucho de energías, como ustedes saben, todo pasa por algo. Y de verdad, uno aprende de las situaciones. Ahora, sentirse uno culpable por algo que pasó, hay que entender que ya no puedo cambiar esa cosa que pasó. Eso que me hace sentir culpable, ya no lo puedo cambiar. Cambio mi sentimiento, el sentimiento que yo tengo, sí lo puedo cambiar. La forma de ver las cosas, ya la cosa pasó, pasado. Ahora, cambiar y de verdad centrarnos en qué pasó. Diana, ¿cómo tú llegas a ese punto? ¿Qué consejo tú le puedes dar a una persona que, por ejemplo, que se quede apegada a las cosas, algún paso, algo sencillo, me imagino que es un día a la vez, ¿no? Definitivamente, la vida es como una universidad. Tú vas, tú haces tus tareas, tú presentas tus trabajos, no pasaste, lo hiciste mal, vuelves y repites. Y repites esa materia hasta que el día que tú sacas la buena nota, ya aprendiste y próximo nivel. Todo es sacar el aprendizaje hasta que tú aprendas, vas a dejar de... Es lo que mencionamos, ¿no? El hecho de no cometer los mismos errores y de verdad de salir adelante. Ojo, y los puede cometer uno sin saber, porque uno muchas veces no los comete sabiendo que va a cometer ese error. Uno puede tropezar con la misma piedra. Bueno, me he casado cuatro veces, o sea, tropecé con la piedra todas las veces que quiera. Yo era una montaña. Hasta que aprendí cada esposo o cada paraíja o cada relación fue un maestro en la vida. Sí, sí. Y así hay que verlo. Cuando ya uno... Ahora estoy graduada. Ahora tengo el premio mayor. Preguntas, de verdad. La pregunta es... Perdón, perdón. Solamente la pregunta a ustedes que estamos hablando de este tema. ¿Qué otras clases de culpabilidades podemos tener nosotros? De verdad, si tú te pones a pensar. ¿Qué? Puede haber de todo. Por ejemplo. Puede haber algo tan pequeño, entre comillas, como tengo que ir a trabajar, dejo a mi hijo solo. Puede ser otra cosa. No estuve en el momento que me necesitó. Exacto. Le fui infiel a alguien. Por mi culpa, alguien murió. Hay muchos niveles de culpabilidad y hay muy serios que tienen consecuencias. ¿Tú entiendes? Pero yo creo que una de las cosas más importantes es que uno esté en el momento. Que uno, antes de hacer las cosas... Puede ser sencillo, pero, señores, piensen las cosas, traten de estar en el momento y de entender que cada acción tiene una reacción. Yo me quedo hoy con eso que dijo Diana, que hay que aprender a soltar, hay que dejar, cuando son cosas triviales, porque, de nuevo, hay cosas que lamentablemente tienen consecuencias graves y que uno tiene que ser responsable de las cosas que uno hace. Claro. Pero cuando son cosas más livianas, uno verlo desde ese ángulo realista, no azotarnos si no es necesario. Pero sí que aprendamos, perdón, sí que aprendamos de las cosas. El sentimiento de culpa puede ser algo positivo porque nos alerta, algo está mal, algo no hiciste bien, algo heriste a una persona. Entonces, usemos eso para construir una personalidad que vaya más acorde con lo que nosotros queremos ser el día de mañana. Pero cuando eso empieza a azotarnos, señores, eso da ansiedad, eso te pone mal, eso te pone mal humor, eso te enferma cuando uno se siente culpable y si tú llegas a un punto en que tú no puedes controlarlo, busca ayuda. Porque esto puede ser una enfermedad, busca ayuda. Cuando tú te atormentas tanto, eso te tiene que, que da duro. Yo creo que lo más importante aquí es que seamos conscientes de lo que hacemos, que tomemos la responsabilidad de nuestros actos, que todo tiene una causa y tiene un efecto. Y una de las cosas más importantes que yo digo es que aprendas de las lecciones porque la vida te lo vuelve a poner y cada vez te lo pone más fuerte hasta que aprendas la lección. No llegues al extremo que realmente te vayas a sentir muy mal a lo que te llegues a enfermar por sentirte culpable. Busca ayuda. Una de lo que dijo Lourdes es muy importante. Otra es que analices por qué la culpa te afecta de esa forma. Estamos de acuerdo. Yo para cerrar en este caso lo primero identificarlo porque nosotros lamentablemente sucede que nos, ¿no es cierto? Nos hacemos la cabeza de las situaciones. La segunda es sacártelo de adentro. Hablarlo. Tienes que hablarlo. Tienes que ver los puntos de vista de tu pareja, de tu amigo, de la persona que te puede ayudar a salir de esto porque la culpa te puede llegar a causar una depresión. Pero una depresión que es tan difícil salir que uno tiene que pensarlo. Y después de que ya hablamos, de que encontramos, de que buscamos el punto, estoy de acuerdo con ustedes 100% to let it go y buscar la ayuda o poder sanar para poder seguir. Pero son tantas cosas, ¿Y por qué no sentirnos culpables? Porque lo que tenía que pasar tenía que pasar. Por eso vuelvo y repito los tres puntos para no sentirnos culpables. Aceptar, no juzgarnos y perdonarnos. Con eso nos quedamos hoy para no sentirnos culpables. Muy importante que, como dice Diana, lo que pasa, o sea, lo que nos pasa nos tiene que pasar. Pero de lo que nos pasa debemos aprender. Sin duda. Muy importante. Y yo creo que el saber reconocer cuando tienes una culpa es un don maravilloso. Es algo que nosotros como seres humanos te libera. Exacto. Y aparte podemos enseñarse a la otra persona. El decir, perdón, pero la fregué o la cagué aquí. ¿La chingué no va? Es de... O la chingué. O la chingué. Pero sí es muy padre que tú tengas la madurez, tengas la capacidad y sobre todo tengas la honestidad contigo misma de decir, ¿saben qué? Sí, reconozco que estuve mal. Y pedir perdón. Y pedir perdón. O sea, no tengamos miedo de pedir perdón. ¿Por qué? Y no repetirlo. Si tú lo haces mal, caballero, sea responsable de sus acciones. Y también una cosa que Maggie comentó que me llevó a pensar esto. A veces la culpa es ese deseo erróneo que uno tiene de querer complacer a todo el mundo. De llenar unas expectativas que no te corresponden a ti. O sea, ¿de dónde viene tu culpa? ¿De dónde viene? ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la veo? ¿Qué me enseña? ¿Cómo puedo crecer? ¿Perdono? ¿Me responsabilizo? Y si no puedo, busco ayuda. Ay, chicas, ¿por qué no ponemos como el background de la música esa de lo que pasó, pasó? ¿Me entiendes? Porque de verdad, let it go, let it go. Y no me da bueno. No me da bueno. Y se acabó. Y de verdad, nos pueden encontrar, nos pueden dar puntos, nos pueden hablar, estamos para ustedes 24-7, bueno, a las 3 de la mañana no, pero casi 24-7 y nos pueden encontrar en arroba el chat punto podcast para que nos manden, nos manden toda la información para que ustedes también sean parte de este chat, vamos a poder, no sé, saludarlos, hablarlos, llegar a diferentes temas que los necesitamos, que los queremos y así somos nosotras, día a día, cada una con sus personalidades y la culpa no es cualquier cosa, ¿eh? No, definitivamente, y esto no es cualquier cosa, esto es el chat.